El lunes 19 de octubre me voy a dar dos grandes gustos. Por un lado, es que estoy invitado por una de las principales escuelas de negocios, sin duda, de América Latina, que es ADEM. Y por otra parte, porque voy a estar compartiendo este escenario virtual con uno de los referentes de empresa familiar, que es el señor Santiago Dodero, del cual voy a seguir aprendiendo muchísimo.